A partir del 28 de marzo la huelga es indefinida, tenemos la plataforma de 7 puntos a pesar, hemos reducido porque el problema es mucho más grande. El tema internacional, el precio del petróleo, las licencias de conducir de carácter indefinido, el tema de la posición de dominio de las empresas multinacionales y monopólicas que perjudican al sistema, la tarifa de precios referenciales, queremos que sean tarifas mínimas a pagar o a cobrar y adicionalmente tenemos las licencias de conducir. Es a nivel nacional, se ha formado un frente de defensa del transportista de carga que está respaldada por los gremios como el GNTC, ASOTRAPE y diferentes gremios regionales a nivel nacional. Son más de 40 gremios a nivel nacional y ahorita están confirmados, estamos participando en reuniones, entra en paro Juliaca, Abancay, Cusco, Andahuaylas, toda la región en el norte, Piura, Chiclayo, Trujillo, todo el país va a parar señores. Nosotros nos vamos a acoderar donde están trabajando nuestras unidades, van a dejar de circular el día 28 en donde les agarre la medida de protesta. La mayoría va a aguardar y nosotros solicitamos que los transportistas, para evitar algún sobrecosto, cuerden sus unidades en sus cocheras. No, exactamente, usted lo ha dicho. Le pedimos a la población, por favor, que se haga de alimentos no perecibles sólidos, la huelga es indefinida.